Infodatos de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego La ciencia de los alimentos fue el eje de uno de los talleres desarrollados en el marco de la Semana Nacional de la Ciencia. Docentes y estudiantes de la Escuela EPEIN de la ciudad de Río Grande participaron de la actividad de divulgación llevada adelante por la UNTDF. Los talleristas Joaquín Coronel y Griselda Gómez explicaron la propuesta. Soy Joaquín Nicolás Coronel, profesor de Educación Secundaria en Biología y, bueno, actualmente estudiante de la especialización en enseñanza de la biología de la UNTDF. Lo que estuvimos trabajando con nuestro taller es un poco qué contenido disciplinar específico del campo de la biología podemos tratar con determinadas experiencias vinculadas a los alumnos. En este caso, los chicos de primer año de la secundaria estuvieron trabajando con el proceso de extracción de ADN de la banana y de la frutilla. Y además trabajamos un poco un tipo de situación, digamos, que surgió a partir de, bueno, del día de hoy, que es que varios chicos justo en el marco de este taller vinieron sin desayunar. Así que hablamos sobre, bueno, la importancia que tiene la correcta alimentación para el desarrollo óptimo de la nutrición de nuestro cuerpo y, bueno. Y el taller se llama La Ciencia de los Alimentos. La idea es que ellos aprendan a manipular todo lo que es los materiales del laboratorio a través de la extracción de ADN y también observar muestras de levadura y de yogur en el microscopio para que observen los microorganismos que forman parte de esos alimentos. Yo estoy dando el taller desde la especialización de la enseñanza de la biología. La idea fue que en el seminario de integración final nosotros podamos hacer un taller aprovechando la Semana de la Ciencia. Por su parte, la vicedirectora de la Escuela Media EPEIN resaltó la importancia del vínculo entre las escuelas y la universidad. Soy Sara Pindec, vicerectora del nivel secundario del Colegio EPEIN, Escuela Privada de Educación Integral Marina. Agradecemos la invitación. Consideramos absolutamente importante la integración entre el nivel medio y el nivel superior, que se puedan trabajar y abordar desde el punto de vista científico, junto con los estudiantes, con los niños, diferentes dimensiones que son cotidianas, pero que tienen una explicación científica, un fundamento químico y que nos ayudan a poder comprender por qué nos pasan las cosas. En este caso, estamos participando del taller de la Ciencia de los Alimentos y poder analizar y entender de qué están constituidos nuestros alimentos, la importancia de comprender sobre el ADN, el manejo de los elementos químicos, de los distintos recursos, y que pasemos de un conocimiento cotidiano aprendido en la casa y empecemos a profundizar y a poder ponerle esta dimensión más profunda, más científica desde el punto de vista de la ciencia. Así que muchas gracias. También, las y los alumnos participantes comentaron las experiencias realizadas en el ámbito del aula magna en el Campus Río Grande de la Universidad de Tierra del Fuego. Tuvimos que extraer el ADN de dos frutas, a algunos le tocaron frutillas, a otros bananas, y bueno, para mí en lo personal me encantó la experiencia, estuvo muy divertida y pudimos aprender un poco más, me gustó mucho. Me pareció muy interesante cómo hacemos las soluciones y todas las mezclas, y lo que más me impresionó es cómo se veía el ADN. Mi hijo hizo muy buen trabajo, me gustó más el ADN, nunca hice este tipo de experimento y me encantó. Más información en www.untdf.edu.ar o en las redes sociales de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego.